¡Suscríbete al canal! Para empezar a decir que llevo desde el día 8, desde el día 7, fuera de casa, he bajado unos días Y llevo todo el mes sin jugar, es decir, no he tocado un solo juego en todo el mes Todo lo que habéis visto estos días eran episodios grabados del Fórmula 2012, de Fórmula 1 2015 Mundial Cooperativo, del modo campeonato Estaba todo grabado y hoy ha salido la beta de Black Ops 3, Rubén me la ha dejado, bueno me ha dejado y me ha pasado un código que él tenía Que tenía varios, así que le doy las gracias, tenéis su canal en la descripción Entonces voy a grabar un live de Fórmula 1 aprovechando, bueno, que llevo todo el mes sin jugar Y después pues grabaré un vídeo de la beta, posiblemente veáis el vídeo de la beta antes que este, pero yo simplemente quiero decir eso Entonces vamos a echar una carrera rápida, es decir, que llevo, lo repito, todo el mes sin jugar, o sea, voy a dar pena, me voy a dar penita Así que vamos a cogernos el Force India, que sinceramente creo que Sergio Pérez hició un buen papel en la clasificación y en la carrera Yo sinceramente me esperaba un poco más, como Margen creo que lo puso tercero en la porra, pero al final no Entonces para que veáis, voy a hacer la carrera 3 vueltas porque no quiero que se me haga muy larga Opciones de carrera, leyenda, activado, activado y completo Así que nada, cuando se cargue esto empieza la carrera, hasta ahora Bueno gente, pues ya estamos aquí, ya estamos en la carrera Vamos a configurar el coche No, 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 a ver Cargar configuración del coche, no, pero, no, no puedo, ¿reglajes ahora? Entonces que hago, corro con los predeterminados No entiendo nada, bueno Vamos a empezar, salimos desde la posición número 17 Nuestro compañero sale décimo sexto Y por delante creo que sea un McLaren Honda, posiblemente sea Baton Porque tenemos a Alonso detrás, exactamente Tenemos a Baton delante, empieza el gran premio Estamos en Bélgica Vamos a ver si podemos ganar alguna posición Ojo, cuidado, no quiero toque Uy, 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 me han tocado Me he metido yo muy agresivo Cuidado con Ericsson, estacionamos bastante mal Vale, décimo quintos Hemos ganado dos posiciones Tenemos por detrás a nuestro compañero otra vez Uf, uy, mal donado, no rompas el drague Ojo Uf Uf, uf, uf Ahí está, perfecto Uy, ¿qué he hecho? Bueno, claro Si llevo todo el mes sin jugar es normal Cuidado, Ericsson Vale, como iba diciendo Un momento, es que me tengo que concentrarme Le toco, le toco, le toco Como iba diciendo Madre mía, tío, como estoy, na, no Inicio desastroso Vale, chicos, como iba diciendo Es que no puedo, no, no me dejan Como iba diciendo Llevo todo el mes sin jugar O sea, es la primera vez que toco un juego Un mando, un desto en todo el mes Vale, me ha dejado un poquito de espacio Y nada, es lo que toca, ¿no? Supongo que el vídeo se llamará Un mes, algo así, algo aproximado Vale, pero, más que nada Porque si creéis Que os voy a dar Como ya digo Clases de conducir No las doy nunca Y menos cuando llevo un mes sin jugar, ¿vale? Es decir, que Lo que vais a ver van a ser, pues Va a ser una carrera Pues bastante No chorra, ¿no? Pero que no voy a estar al mejor nivel Porque, como digo Llevo un mes sin jugar No estoy aún Adaptado, ¿no? Por decirlo de alguna manera Ya sé que Posiblemente para algunos no será nada Un mes, dice Guau, un mes no es nada Pero para mí sí No, más que nada No he jugado a ningún juego Y, no sé La sensibilidad Todo Frenar Todo eso, pues Es distinto, ¿no? Vale Vamos Decimos segundos Primera vuelta Y no quiero hacer La verdad Lo digo sinceramente No quiero hacer un tapón Pero para mí Que lo acabaré haciendo Frenamos Aceleramos ya Cuanto más antes aceleremos Mejor Eso, seguro Vale, para mí Que estoy haciendo el tapón Cuidado con Maldonado Porque lo tenemos detrás Y la verdad es que No me hace nada de gracia Vale, perfecto He de decir también Que todos los vídeos Que habéis visto No sé si lo he dicho antes Todos los vídeos Que habéis visto hasta ahora Han sido vídeos Que ya tenía preparados Ya los tenía grabados Y simplemente Pues lo he seguido publicando Y todo este mes Pues es lo que tiene las vacaciones No he jugado A mierda, me paso No he jugado nada A nada Qué mal Qué mal Hecho esta curva Qué mal Niño Eh Qué pasa Churrita Vamos, vamos, vamos A Maldonado Lo pillamos Vamos Por mis huevos Que lo pillamos Venga, venga Venga, venga Venga Uff Vale, vale, vale Vale Manejo espacio Manejo espacio No sé Cómo he hecho eso Sin enviarlo fuera O sin que él me envíe fuera Porque yo soy como Maldonado o peor a veces Ya lo habéis visto De primera vuelta A tope Venga Vale, vale Vamos a concentrarnos Para dar una última vuelta buena Coño Acaba de pasar un mosquito Por delante Mira, otra vez no Cabrón, me ha picado Hijo de puta Eh Hijo de puta Confirma que estás bien Qué asco le tengo, tío O te sales o te reviento Joder Ah, qué asco me dan los mosquitos, tío Qué cabrón, eh Encima he notado Cómo me ha picado, tío O sea, se me pone en el brazo Qué desgracia Qué desgracia Qué me va diciendo Vamos a concentrarnos Y no sé si he matado al mosquito Directamente lo digo, eh Simplemente sé que se ha ido Para la parte de arriba Y ahí lo he perdido de vista Recordar Estoy haciendo Esta cara en este gran premio Porque es el último Que Bueno, que han corrido O me paso Es el último que han corrido Me van a adelantar Eh Decir Mi opinión Que tengo una vuelta Para comentar mi opinión Que ha sido dos minutitos Bien Fue un gran premio Que no estuvo a la altura De los otros Eh Tuve que decir No estuvo a la altura De los dos últimos Ojo, ojo Madre mía Como me patina Pero he de decir Que A mí me gustó bastante Me gustó bastante Otra vez el mosquito Se ha ido Uf A mí me gustó bastante Eh Estuvo algo Algo No Tuvo alguna Quiero decir Que tuvo Ay Es que No puedo Vale Tuvo intriga En eso De que Si iba a llover No iba a llover Todo lo que le pasó Lo que le pasó A Carlos Sainz Antes de Antes de empezar la carrera Que no pudo salir Luego volvió Lo que le pasó A Hulkenberg Una pena Porque yo tenía ganas De verlo correr Luego el pinchazo De Vettel Yo en un principio Los que me seguís por Twitter Eh Lo dije Eh No iba a ver la carrera O sea Yo estaba en Calella Y me iba a ir Del piso en el que estaba A las 12 Eh Iba a ver la carrera Pues iba a comer por ahí A hacer tiempo Para comer Y justo cuando empecé La carrera Pues me iba a meter En el coche Para Para venirme a Barcelona ¿No? Bueno A mi casa Entonces que pasa Que yo no iba a ver la carrera No Eh Dije por Twitter Que no iba a mirar el Twitter Porque Claro Si no veo la carrera Pero veo Twitter Me voy a enterar de todo Y yo prefiero ver la carrera Pero al final Eh El chico que iba a venir a las 12 Finalmente vino a las 3 Y Y entonces pues me dio tiempo De ver la Hostia Que me ha pasado ahí Tuve tiempo de ver la carrera No entera Vale No tuve tiempo de verla entera Pero si esta la vuelta a 37 Osea por 5 o 6 vueltas Que no acabe de verla Es decir Me No vi el pinchazo de Vettel Por ejemplo No lo vi Pero Entonces ya si que estuve atento al Twitter Porque Bueno Porque una vez Te metes ya en el texto de carrera Pues Oye Al final lo acabé Recordar aquí el adelantamiento que hizo No Buah Me ha abierto una cosa Vale Recuerda Recordar aquí el adelantamiento que hizo Verstappen a un Sauber Creo que fue Me paso No 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 Buah No me he controlado Compañero No Lo he tocado Lo he tocado Lo he tocado Lo he ligado Tío Lo he ligado Era mío Tío Era mío Y al final Le hemos ganado una posición En toda la carrera Tío Que pena Que pena Pero bueno gente Como me iba diciendo Joder No me puedo ni mover Llevo todo el mes Sin jugar Mi madre Ha llenado la habitación De cosas Tío Que no me puedo ni mover Osea Ya es pequeña Imaginaos ahora Pero nada Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos En el próximo Adiós